A ver, a los peruanos que están en Estados Unidos, creo que le queda poco tiempo para utilizar el Tik Tok. Mr. Trump, tuntún al Tik Tok. El presidente Donald Trump prohíbe transacciones con los dueños de Tik Tok a partir de 45 días. El presidente de Estados Unidos evoca una urgencia nacional en su medida contra la aplicación móvil de videos cortos que acusa sin pruebas de espiar a sus usuarios estadounidenses para Pekín en un contexto de tensiones comerciales y políticas con China. El mandatario estadounidense aceptó la posibilidad que un grupo estadounidense compre Tik Tok, pero antes del 15 de septiembre, bajo pena de prohibir la plataforma. Por otro lado, la empresa Tik Tok indicó que acudirá a la justicia estadounidense si Trump no le retira el veto. La red social considera que no se han respetado los procedimientos debidos ni se ha respetado la ley y que el gobierno de Estados Unidos nunca se ha prestado a buscar una solución constructiva. ¡Ay, ay, ay! Estas imágenes son escalofriantes. En la India un avión se parte en dos en el momento que aterriza. ¡Miren! Un avión con más de 180 personas a bordo se parte en dos al aterrizar de emergencia en India. En su primer parte oficial, la policía indicó que al menos 16 personas murieron y 123 resultaron heridas, 15 ellas de gravedad. Un avión con 191 pasajeros a bordo que volaba de Dubai a Koshikode, en el sur de la India, se salió de la pista al aterrizar en el aeropuerto de la ciudad India y quedó partido en dos. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. Según informó Times of India, las condiciones climáticas no eran las mejores, dado que estaba lloviendo al momento del accidente. Eso dificultó la visibilidad y complicó las operaciones de rescate. En nuestro arroba PBO digital y a Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.